...momentos, pero estamos muy apretados por el tiempo, es así. Literalmente, escasos de tiempo. Bueno, vamos a avanzar con información que tiene que ver con el Festival de Peñas. Y en este caso lo que pasa es la sala de prensa, donde llegan los artistas antes o después de presentarse ante el público y charlan con el periodismo. ¿Usted cómo lo quiere marcar? ¿Como recopilado? ¿Lo quiere marcar como popurrí? Muy antiguo el término. Informa especial. Informa especial. Decía al intendente que estaba el festival a punto para venir ese año, pero el que no estaba a punto era yo. De todas formas, le estaba comunicando también a ellos, también a Marcos, la felicidad que me da llegar a Villa María, a un festival que se ha convertido ya en un referente. Y es la única actuación que vamos a hacer este año. Y realmente es como esa cosa pendiente que se te queda, como ese pellizco en el alma cuando no puedes hacer una cosa así. Además, sabiendo el público de acá como es, que ya me avisaron todos mis compañeros, me dijeron que son públicos increíbles. Y entonces, bueno, pues aquí estamos para devolver esa deuda que tenía con Villa María y agradecerles de corazón que me hayan tenido en cuenta para esta vez. Yo creo que los primeros derechos que tenemos que conquistar es con nosotras mismas, ¿no? Yo creo que al final venimos de una cultura tan cromañona, tan machista, que en cierto modo nosotras mismas somos las que tenemos esa tendencia un poquito machista, ¿no? Creo que con el tiempo nos estamos teniendo muchísima más seguridad en nosotras mismas. Creo que nos estamos dando cuenta realmente de la capacidad y del poder que realmente tenemos sin necesidad de tanto y sin necesidad de nada, ¿no? Lo difícil es que aún tenemos que luchar y creo que realmente... Y sí me gustaría mandar un pequeño mensaje en cierto modo, ¿no? Yo creo que somos, a día de hoy, las propias mujeres muchas veces somos las que nos ponemos barreras a otras mujeres, ¿no? Creo que la unión entre nosotras es lo único que nos puede hacer terriblemente fuertes y lo único que le puede demostrar realmente más, si cabe al mundo, que las mujeres no necesitamos ningún tipo de armas para luchar contra nada, porque nacimos con esas armas. Creo que es algo necesario, ¿no? El amor es necesario siempre. La necesidad de dar es necesaria. Y al mismo tiempo estamos recibiendo cuando damos, ¿no? Esa es una necesidad del alma. Creo que la música romántica no puede morir nunca porque existe esa esencia en nosotros, pues la necesidad de dar, de expresar. La música, pues, nos conecta con estas emociones. La música lenta nos da más tiempo a reflexionar, a escuchar letra, a pensar, bueno, a darle expresión a nuestras emociones, ¿no? Por eso ahí permanecerá. Yo no estoy en contra de todos los ritmos que hay ahora porque también tienen su forma de expresar de una forma rápida, más distinta, pero ahí está también el amor, ¿no? Yo lo he dicho primero que cualquiera. Yo creo que la gran discusión que tengo con mis managers y con la gente que trabaja conmigo es que siempre tiendo a restar la importancia a ciertas cosas que hacemos y ciertos logros y ciertas cosas que vemos. Y creo que este año me propuse, bueno, ser un poco más clara. Me parece que eso es importante. Y para más lo creo, yo creo que la renovación existe y primero también me lo han dicho otras personas. Pero creo que tiene que ver con eso. Además, vuelvo a repetirte, como son los tres primeros temas, siempre el primer tema de cada recital era inédito. Ahora son tres. Inclusive empezamos con cuatro. Fue como yo, era muy largo para el formato de festival. Empezamos a cortar un poco porque si no, no le damos lugar a los que vienen detrás y eso. Pero creo que tiene que ver con eso. Para nosotros es muy importante que nos inviten a estos festivales. Somos una banda que venimos luchando para que la familia vuelva a ver show de rock y no les pase nada. Siempre tratamos de cuidarlos. Así que bueno, compartiendo con bandas tan grandes también. Y en un lugar tan místico, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Lo más que se destacó ahí es el aprendizaje, todo lo que aprendí durante estos dos años. Para los que no saben, estuve dos años viajando por 11 países, conociendo diferentes músicos, grandes músicos en diferentes países y entendiendo lo que pasa en sus respectivos países también. No me fui y me hice una prueba de ADN y en base a los resultados es que decido encaminar mi viaje por esos rumbos. Pero no seleccioné los países más fáciles o quizás más cómodos, sino que seleccioné los que entendí que eran más interesantes y más complejos de llegar. Por eso me fui a Burkina Faso, en Siberia, estuve en Georgia, Ossetia, en China, estuve en Rusia. No fui al continente africano, a Burkina Faso, a Ghana. En fin, el documental está en Netflix y lo pueden ver bajo Residente. Es un trabajo bien chévere, está bien bonito todo. Y no es sobre mí, trata más sobre los músicos y sus países. Lo que cambió es no nosotros, sino la visión de la sociedad hacia la música que hacemos nosotros. Cuando nosotros empezamos, que fue en 1985, te decían, vos de qué trabajas, soy músico, pero de qué trabajas. O sea, no estaba considerado. Y hoy por hoy somos una especie de realeza dentro de la sociedad. Y la gente le dice, ¿qué voy a hacer? Voy a ser abogado. ¿Y por qué no te compras una guitarra? Por las dudas, ¿no? Entonces, al cambiar ese paradigma, todo cambia. Nosotros tuvimos muchos años en el cual se luchó. Y eso hoy por hoy nos hace felices porque todo aquello que sufrimos y por lo que pasamos, cuando ahora somos un modelo para la sociedad, imagínate qué desastre, es placentero.